... Gracias. 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 Ahí, Pablo en el medio Cualquier cosa van a hablar porque cuando ya hablan Se van moviendo para allá todas No podemos ser hoy Bueno, pues, digo, claro Pero no, pero seguidos Estamos ahí Abogados el reloj que en el video ¿Tienes nada? el reloj que en el video y después el estalo plástico ¿me tiras porno? ¿ya si? ¡ahhh! ¡ahhh! siempre acuerdo con el petal los que los que todavía no se imaginan cuando voy a terminar ¿algo más? bien esto lo hago cuando ustedes quieran bueno muy buenos días muchísimas gracias por estar como vamos a decir algo que para nosotros es muy muy sentido y es muy bueno para la gente de Pehuasco el doctor Pichetto está Alejandra también o Rosita que va a hablar de si quieren después de las nuevas medidas de las medidas a partir del primero pero la convocatoria de hoy es para decirle que realmente es una cosa que la soñamos y que la realizamos nos costó muchísimo ¿por qué la pudimos hacer? porque por suerte desde el año 2009 trabajo con el doctor Pichetto en la Secretaría de Salud alguien formado en la salud pública y alguien que piensa en la salud pública yo le quiero a ustedes o a los más grandes que piensen lo que era la salud pública de Pehuasco antes de nuestra llegada donde no tengo nada pero había dos privados después un solo privado y después que el hospital era un lugar para supuestamente carenciados o medio frases que no no coinciden con lo que nosotros pensamos con José a partir de ahí empezamos con un avance impresionante en el hospital no lo voy a detallar todo porque no tendríamos que extendernos mucho y agradecerle muchísimo por esta visión que tenemos de lo que es el hospital público de cómo llegarle a la gente de que aquel que tenga una obra social la deje en el hospital para un sistema recaudatorio y aquel que no tiene que no tiene nada que no tiene cobertura el hospital lo asiste en esto para no ser injusto no es solo el doctor Pichetto y yo es un grupo de trabajo es agradecerle a los que estuvieron es agradecerle al director de seis años a Jorge Martín es agradecerle a Orná es agradecerle a Jorge Blasco y es agradecerle a tantos que llegamos a esto que era muy difícil impensado para Pichetto y que es que ahora José lo va a explicar porque la verdad que para nosotros hoy me levanté muy temprano y digo no lo puedo creer porque lo que uno sueña y lo que uno habla después lo tiene que realizar el hospital público de Pichetto durante muchísimo tiempo después fue mejorando para que ejemplificarlo iba una persona a las 5 de la mañana y empezaban a dar turno a las 7 esperaba una hora algunas iban a las 4 y media esa persona esperaba si no corregime José esa persona esperaba y a partir de ahí le daban un turno todos juntos entonces iba al lugar de todos juntos y tenía que volver a esperar o sea que era un desgaste de dos esperas bueno nos costó muchísimo lo pudimos hacer vuelvo a repetir porque tuvimos médicos primero por una decisión política pero después tuvimos un médico hospitalario hace desde el 2009 que comparto con José primero como director y después como secretario que comparto lo que es las políticas públicas sobre todo en salud que son claves que pasó nosotros con este esfuerzo nosotros con tecnología nosotros con mucho esfuerzo llegamos a lo que vamos a anunciar hoy que es que lo va a desarrollar José que es que una persona se puede anotar online o que una persona el 20% que no se puede anotar online tenga un turno esto es mágico para nosotros es mágico para nosotros es brindarse hacia el otro en un servicio inigualable a una persona se anota online le dan turno para el miércoles a las 10 y 20 la persona va el miércoles a las 10 y 20 en el medio en el medio en el medio en el medio porque la noticia de hoy es que el pueblo el partido de Pehuajó dio un salto de calidad en el hospital inigualable que va a cambiar la historia del hospital que cambia la historia de la salud pública porque nosotros eh hicimos muchísimas cosas ustedes las pueden ver nosotros adelantamos muchísimo tenemos eh cuartos nuevos tenemos quirófanos nuevos eh tenemos la sala de pediatría muy bien tenemos avances de todo tipo tenemos un centro oncológico pero que nos faltaba nos faltaba esto esto es una cosa que prometimos una cosa que que nos costó José nos costó una verdad así que vuelvo a agradecer en especial al doctor Pichetto ni hablar y a todos Jorge Martín todos fueron dejando aunque algunos no están de directores pero si están con nosotros todos fueron dejando a las nuevas directoras que se acoplaron a lo que nosotros veníamos haciendo todos fueron dejando un poco de de ellos en esto que es eh tan importante bueno va a seguir José yo antes quiero me han hecho llegar que lo quiero mostrar y le quiero hacer un agradecimiento a los chicos de de Panadería El Futuro eh la verdad que quiero recordar a a Susana que terminamos con una relación espectacular eh quiero los chicos de Panadería El Futuro ellos saben saben que yo los quiero muchísimo que es un trabajo que se ha hecho durante muchos años que es un lugar muy buen un lugar de contención iban de acuerdo con qué emoción lo lo contaba Susana cuando iban a jugar al fútbol esa integración que compartíamos y todos los avances que así que bueno eh le agradezco de corazón porque es un lugar muy sentido para mí los chicos ya saben nos encontramos en la calle y no hay mejor cosa que vamos a poder hacer en estos tiempos de volver a abrazarnos el abrazo en la gente es muy significativo así que muchísimas gracias a los chicos de Panadería del Futuro muchísimas gracias a todos los que trabajaron en este proyecto innovador muy bueno para los peguajenses muy bueno para la gente y bueno seguirá José después el que quieran si quiere Alejandra Rosita y después obvio que si quieren vuelvo para las preguntas que me quieran hacer un día de sol en Peguajor acá José no no el micrófono ah por la próxima los corremos bueno buenos días a todos aprovechando las palabras de Pablo con respecto al área de informatización yo quiero quiero dejar claro que este es un proceso que viene sucediendo en la Secretaría de Salud desde hace mucho tiempo nosotros como bien decía el Intendente empezamos allá por el año 2009 a diseñar un sistema informático en el área de salud que tenía como objetivo principal tener una primero tener estadísticas propias y claras como para hacer diagnósticos claros y de esa manera marcar política pública de acuerdo a las estadísticas que teníamos por otro lado un trabajo que lo íbamos a desarrollar a corto plazo a mediano y a largo plazo esta es una un paso más del sistema de informatización de la Secretaría de Salud que tiene un área específica para eso que fue creada por primera vez hace ya unos años en la Secretaría de Salud y cuyo responsable es el señor Pablo Almeira que le agradezco muchísimo el trabajo y la dedicación que ha tenido que sin ayuda de ellos esto no hubiese sido posible como bien decía Pablo este sistema es un sistema que nosotros necesitábamos porque hoy es muy importante la concurrencia de gente que tenemos en nuestro hospital local en nuestro hospital referencial nuestro hospital conocido por supuesto con todos con el hospital y por lo tanto lo que veíamos es una gran cantidad de personas asistiendo diariamente con mucha cantidad de gente que se juntaba y demás y esto va a permitir con el transcurso del tiempo porque es un proceso que nos va a llevar unos meses la adaptación de la población y también de nosotros yo quiero dejar claro esto que estamos en pleno proceso de aprendizaje y por lo tanto la gente va a necesitar un tiempo de adaptación lo que veíamos es gente que iba ahora muy temprano en el hospital a sacar el turno y a través de esta página ahora el turno lo va a poder hacer a partir de un simple teléfono celular o de una computadora que de su hogar o no también quiero dejar claro para aquellas personas que no tienen la accesibilidad a través de cualquiera de estos medios pueden concurrir como lo hacen habitualmente al hospital no obstante la idea es que se empiece a utilizar este sistema este sistema va a empezar a funcionar a partir del lunes próximo es decir el lunes 27 la gente ya va a poder ingresar a la página se va a poder registrar y de esta manera va a poder ir solicitando el turno con la especialidad de que el paciente quiera y con el médico que el paciente quiera a excepción de ciertas áreas como por ejemplo el área de salud mental que todavía no está incluida porque es un área muy compleja y estamos revisando a ver cómo lo podemos implementar como así también el área de diagnóstico por imágenes el resto prácticamente todas las áreas están afectadas al sistema la modalidad lo hicimos de una forma muy simple para que la gente lo pueda entender rápidamente va a poder ingresar a través de la página de la municipalidad de pgojo es el www.pgojo.gov.ar una vez que ingresa a la página que es esa que estamos viendo en el monitor acá a la derecha tiene un logo que sigue en el hospital Juan Carlos Salambrus y que se llama turnos online va a tintear en ese momento ahí la próxima y va a ver en la solapa del teléfono celular o de la computadora este primer slide donde simplemente el paciente tiene que ingresar el número de documento si va a ingresar el número de documento acá en esto vemos una ayuda que dice aquí abajo eh lo podemos mostrar en esa ayuda por si el paciente tiene alguna duda directamente lo va a enviar a un a un video de youtube donde en el video están todos los pasos explicatorios que yo voy a dar en este momento pero por si el paciente la persona no le queda claro puede ir a ese ese modo de ayuda donde le va a explicar todos los pasos como tiene que hacer para el episodio volvemos al anterior el paciente ingresa el número de documento al ingresar el número de documento tiene que ir a registrarse una vez que va a registrarse eh vamos a registrarse el paciente una vez que se registra va a ingresar el número de documento e inmediatamente el sistema si le va a dar una clave esa clave es propia para cada persona esa clave esa clave se la va a transmitir inmediatamente a través del mail porque tiene que colocar el mail la persona por lo tanto una vez que ingresa el número de mail de la persona le va a llegar la clave una vez que ingresó una vez que ingresó los datos propios de la persona tiene que ingresar su mail una vez que tiene el mail le va a llegar la clave a través del mail una vez que le llega la clave vuelve el paciente a poner el número de documento pone la clave que es propia y ingresa al sistema una vez que ingresa va a poder ver ya directamente el paciente la cantidad de visitas que ha tenido en el hospital desde el año 2015 nosotros ya venimos trabajando con este sistema en el hospital desde el año 2015 venimos trabajando desde antes pero ya va a tener registrado por ejemplo en este caso las visitas que hizo en diferentes áreas como la guardia como los médicos como pueden ver en este momento allí en la solapa de la izquierda cuando uno lo mira de frente tiene los datos de la persona uno puede ir a buscar mis datos y de esta manera puede ir a corroborar que todos los datos sean reales y lo que sugerimos nosotros de la Secretaría de Salud es el cambio de la clave porque la clave es aleatoria por supuesto cuando le da el sistema para que ponga su clave personal y de esa manera la clave que utiliza desde una tarjeta de un banco o una clave que el paciente le quede registrado para que no se la pueda olvidar no obstante si el paciente en algún momento se olvida la clave tiene un modo de recuperación de clave que rápidamente le va a poder hacer bueno una vez que tenemos esto tenemos un ítem volviendo a lo primero perdón mis turnos puede observar ahí una vez el paciente la cantidad de turnos que ha tenido con anterioridad y después tenemos también una página de consulta un ítem de consulta en el cual la persona cualquier duda que tenga nos puede mandar un mail ahí en los números del teléfono del hospital para consultarlo y nosotros le vamos a responder con respecto a la solicitud de turno una vez que ya tenemos todo la persona puede ingresar directamente a solicitar un turno y cuando solicite el turno van a aparecer en la solapa todas las especialidades que tenemos por ejemplo cardiología neurología urología clínica médica en este caso en la simulación la persona va a simular sacar un turno en cardiología vamos a simular con el médico va a ingresar va a ingresar en la página del médico y en el caso del médico de cardiología va a tener todos los médicos perteneciente al sistema de cardiología entonces así va a poder elegir el médico una vez cuando elige el médico va a clicar en ese médico los turnos de ese médico y aquí como en este caso va a aparecer qué día atiende ese médico en este caso sería el día 21 al clicar el día 21 va a aparecer todos los turnos que tiene disponible por lo tanto simplemente va a decir si quiere ir a las 9 a las 10 o los turnos que tenga disponible y queda ahí inmediatamente se confirma el turno al confirmarse el turno se le va a enviar un mail con la confirmación del turno al mismo correo electrónico que el paciente puso en la página inmediatamente ya está todo arreglado y el paciente va a ir en el día correspondiente simplemente con el número de documento cuando ingrese en la admisión del hospital ya va a tener el turno asignado y va a poder ingresar entonces si una persona puede sacar turno para las 9 de la mañana otra para las 10 de la mañana otra para las 9 y media de la mañana por lo tanto esto tiende a disminuir la circulación dentro del hospital ya que la gente pueda sacar el turno desde su casa es una modalidad muy simple es una modalidad muy simple y que el paciente lo pueda resolver para nosotros eso es una ventaja una ventaja que no otra cosa que pueden hacer perdón en el supuesto caso que el paciente no pueda ir porque le pasó alguna cosa cancelarlo al turno eso es importante si alguien no va es importante que cancelen el turno para que en la grilla quede ese turno disponible para otra persona también para aquellos vivos que siempre hay que están jugando o tienen que jugar con el sistema o gente que saca turnos permanentemente como sucede y después no va también tiene que saber que la tercera vez que sacó el turno no fue la página lo bloquea ¿si? la página lo va a bloquear directamente y por lo tanto no va a poder seguir haciendo eso en ese caso si hubo algún problema por el cual no fue tres veces seguida lo que le pedimos es que concurra al hospital y nosotros lo observamos asociado es una forma que tenemos nueva en el hospital para nosotros es un proceso de jerarquización de nuestro hospital general estamos en los próximos años en nuestro hospital yo no tengo ninguna duda que por la cantidad nueva de cosas que vamos a tener como es el área de la guardia donde también va a funcionar todo el hospital va a funcionar de esta manera como así también en el centro de diálisis también va a estar informatizado y va a funcionar de la misma manera creo que para todos los prevojenses es un adelanto muy importante entonces una cortita ¿hay alguna forma de notificación o de recordatorio a la gente a través del correo cuando es el día del turno? no, eso no lo digo si generalmente a ver el paciente va a recibir 24 horas antes en su mail el reportatorio que tiene el turno eso te preguntaba va a hacer automáticamente para que la gente a veces saca el turno de esta manera la solicitud de turno lo vamos a hacer cada 15 días para no hacerlo muy largo en el tiempo porque a veces ocurre cuando el turno se da muy largo después la persona no concurre así que es una nueva herramienta que va a mejorar la accesibilidad y por sobre todas las cosas que la gente pueda sacar el turno mucho más simple es algo que no es un proceso experimental es algo que vino para quedarse que va a llevar su tiempo con la experiencia que uno tiene de haber trabajado en otros lugares con estos sistemas en general va a llevar su tiempo de adaptación de la población pero una vez que cada uno tenga su propia clave y la modalidad es absolutamente simple lo van a poder hacer sin ningún tipo de problema bien primero bueno felicitarlo porque realmente es muy bueno importante que avance la tecnología en este sentido en salud ¿hay alguna referencia regional de algún otro hospital que esté usando un sistema similar o sería pionero que bajó en la región en el uso de turnos online? la verdad que desconozco desconozco de otros hospitales pero no debe haber muchos hospitales acá en la región creo que por lo que tenemos entendido no hay que se pueda sacar turnos pero sí seguramente como viene siendo desde hace bastante tiempo con respecto a la salud pública este eso es lo de los primeros José ¿la clave es personal para siempre o cada turno te va a dar una clave? no, no es una sola clave para siempre la clave nosotros lo que sugerimos es que la cambien unos reteros que la cambien y pongan su propia clave para que no tengan ningún inconveniente no obstante si se la llegan a olvidar hay un intent de recuperar clave y lo va a poder hacer rápidamente no va a tener problemas recién en la pantalla mostraban el nombre de un profesional y la próxima atención sí que va a salir esa atención y las siguientes o vos vas a tener que adecuarte a lo largo de ese profesional sí, claro por supuesto pero únicamente para ese día o vos podés no dar más adelante no, no, no lo vamos a hacer cada dos semanas los turnos la idea es no dar lo podemos hacer permanente pero la realidad es que la gente sacaría turno por dentro de un mes y medio y después sabemos que eso no da resultado en principio lo vamos a ver esto se puede ir modificando vamos a ir viendo cómo es la cinemática de trabajo diaria y en base a eso iremos tomando medidas que podemos modificar siempre estamos sujetos a crecer pero lo que yo sugiero también que actuemos por servicio es decir más allá de que los pacientes siempre tienen mayor afinidad con un paciente por una cuestión personal una cuestión de empatía con un profesional lo que sugerimos es si no hay turno con un profesional pueden sacar con otro profesional de servicio esa es la idea una pregunta más perdón las personas que por ahí no tienen tanta facilidad para acceder a la tecnología o no tienen acceso a la tecnología pueden seguir en forma regular sacando sus turnos concubriendo el establecimiento por teléfono como sería absolutamente uno puede ir al hospital como lo hace habitualmente y seguir sacando el turno con la modalidad actual lo que pasa es que la idea que esto desaparezca la verdad que ver gente que va al hospital a las 5 de la mañana todo nos revuelve la panza no es que uno no lo ha visto ni ha hecho oídos sordos en absoluto incluso vista la aglomeración de personas ¿verdad? para evitar quizás contagios en un futuro en una próxima ola absolutamente es una herramienta más una importantísima herramienta sabemos que la informatización es el futuro de muchas cosas pero esto es importante cualquier persona que ingrese ahí tenga dudas cuando ingresan la solapa de la izquierda tienen la posibilidad de consultar ¿no? y allí es lo que hoy hice referencia tiene el número de teléfono a quien consultar y si no tiene un correo electrónico pueden mandar el correo electrónico va a haber una persona quien va a leer los correos electrónicos diariamente y va a poder dar respuesta a las inquietudes que tenga el modo es muy simple incluye todas las especialidades laboratorio rasos todo no, todavía no por eso están casi todas las especialidades todavía nos faltan algunas áreas ahí están ¿no? ya que está la vamos bien ¿verdad? vamos bien incluye cardiología cirugía dermatología diabetología gastroenterología ginecología hematología nefrología neurología obstetricia oftalmología traumatología y urología en principio van a ser esta y después iremos acoplando como puede ser laboratorio como puede ser diagnóstico por imágenes como puede ser salud mental también lo vamos a hacer por supuesto a ver con respecto si ya que estamos hablamos si no tienen preguntas de esto me gustaría Pablo que hablemos de la situación epidemiológica dale Sergio hoy Peguajobo vamos a tener por primera vez durante la pandemia desde hace mucho tiempo nueve casos positivos vamos a bajar los dos dígitos ¿sí? venimos ya en los últimos tres días teniendo cero casos confirmados tanto en test rápido como en el laboratorio de los hisopados del hospital Juan Carlos Aramburu a partir de la semana que viene vamos a implementar un nuevo mecanismo de hisopado que va a ser todo en el centro de testeo y ya no se va a hisopar más gente en el hospital tanto de testeo rápido como de PCR los dos se van a realizar en el mismo lugar las personas que necesiten PCR van a ir con la indicación que el médico lo merite y lo vamos a hacer en el centro de testeo vamos a tener como decía hoy nueve casos activos venimos en el hospital ya en un mes de pacientes sin internación la unidad de cuidados intensivos va a estar con cero pacientes con covid como así también la sala de clínicas médicos con respecto a la cantidad de vacunados hoy fue una alegría para mi enorme porque concurría a un vacunatorio muy temprano y vi la cantidad de jóvenes asintomáticos que se están vacunando y la verdad que uno lo emociona muchísimo Pebojo tiene vacunados con primera dosis 31.111 personas es muy importante con respecto a la segunda dosis hoy vamos a estar superando a las 28.000 personas porque hablamos de que la cantidad de vacunados de pacientes inscritos en el partido de Pebojo es mayor al 90% en este momento ya de ellos por lo tanto eso nos da una tranquilidad enorme hemos trabajado muchísimo durante el último mes sobre todo en el área de vacunación y en principio eso tiene mucho que ver con nuestra situación epidemiológica hoy hemos sido muy claros desde el principio con respecto a cuáles son nuestros propios indicadores como hemos trabajado con las diferentes curvas de epidemia biológica en la provincia pero por sobre todo siempre mirando lo que nos ha sucedido en Pebojo los indicadores que tiene Pebojo en la región sanitaria son muy buenos son muy buenos entre comillas porque no nos olvidemos que tenemos 138 personas fallecidas sin embargo hemos trabajado siempre de acuerdo a la situación epidemiológica nunca trabajamos de acuerdo a las elecciones ni nada de eso Pablo ha sido muy claro con nosotros en el área de salud de cuáles eran las políticas que tenían que se desarrollaran por supuesto que nos pusimos muy de acuerdo porque nuestro pensamiento es el mismo y por lo tanto más allá de cómo lo hemos hecho creo que hemos trabajado muchísimo y yo me siento muy contento y muy conforme tanto con la gestión anterior que tuvimos en el hospital con Jorge, como digo siempre un amigo Jorge ha hecho un trabajo enorme en el hospital con Carlos Arambro también lo ha hecho Guillermo Orná ahora se ha sumado a Alejandra que la verdad es que estamos muy contentos y que a Alejandra le va a dar su propia impronta al hospital que ya lo está haciendo también ha formado parte del diseño de este sistema en los últimos días ha trabajado muy intensamente y bueno, una cosa que yo quiero aclarar no es que la pandemia terminó la pandemia no terminó nosotros estamos muy bien con la cantidad de las situaciones epidemiológicas que tenemos la cantidad de vacunados que tenemos ahora no obstante el barbico si bien nosotros ya la ministra de salud de la Nación y la provincia han hablado a partir del primero no es que está permitido la no utilización del barbico el barbico lo vamos a tener que seguir utilizando lo que podemos no utilizar el barbico si andamos caminando por la calle solos y no estamos en contacto con otras personas ahora si estamos en un ambiente cerrado tenemos que seguir con el barbico las medidas que se van a seguir sosteniendo porque necesitamos que se siga sosteniendo porque como todos ustedes saben la problemática que tenemos en el futuro es esta famosa Cepa Delta la realidad es es una opinión personal esto yo no espero que la Cepa Delta no nos impacte demasiado yo creería que con la cantidad de vacunados que tiene Argentina el impacto no va a ser tan grande no obstante siempre estamos esperando y tiene que darle claro a la población que toda nuestra cantidad de habitantes están bajo estrictas normas de vigilancia epidemiológica nosotros seguimos trabajando con la pandemia más allá de que hoy estemos mucho mejor es decir, seguimos con la detección temprana de casos seguimos testeando a la gente y por lo tanto el alerta epidemiológico lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir durante varios meses más estamos muchísimo mejor estamos muchísimo mejor desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista de la vacunación oral ahora pedimos responsabilidad pedimos también a la población ya a esta altura todos sabemos lo que tenemos que hacer por supuesto que si fuimos claros a la hora de tener medidas restrictivas debido a la situación epidemiológica que teníamos en ese momento ahora tenemos que liberar porque también nuestros indicadores nos permiten eso por lo tanto aquellos que nos criticaban en ese momento porque teníamos a la gente como medida restrictiva ahora nos critican porque empezamos a liberar a la gente para nosotros hemos sido siempre muy claros de acuerdo a las estadísticas que hemos tenido y lo podemos probar y acá nosotros no mentimos ni hacemos ninguna cosa rara como siempre lo digo no es momento para improvisar como lo dijimos desde hace mucho tiempo necesitamos seguir cuidándonos José opinión personal de las medidas nacionales que seguramente involucrarán al revojo con respecto a las torturas y demás barrijo no usar barrijo bueno pero ahí está el tema porque ahí yo creo que hay una mala interpretación no es que se terminó el barrijo porque hay gente que me dice ahora se tira el barrijo para arriba y se terminó no esto no es así el barrijo lo vamos a seguir utilizando en los lugares donde estemos juntos en el espacio libre sabemos hoy ya que la tasa de transmisibilidad con una población con el índice de vacunación que tiene es muy baja por lo tanto no es necesario ahora si estamos todos juntos uno arriba de otro es necesario usar barrijo me parece que el barrijo todavía lo vamos a seguir utilizando y apelo a la responsabilidad de la gente con respecto a a las demás medidas me parece bien me parece que los indicadores no dan como para ir sacando las restricciones ahora siempre bajo un marco de vigilancia epidemiológica lo que hacemos sanitarismo nos manejamos en ese sentido no nos manejamos en si vamos a generar más votos si no se va a generar más votos la verdad no trabajamos en otra en otro sentido y con nuestro equipo de trabajo y con nuestro comité de crisis lo primero que siempre hemos tenido en cuenta es la vida de la gente y que el impacto sea lo menor posible lo hemos logrado yo creo que si mi opinión personal es que nuestros indicadores no son malos pero no obstante estamos en una pandemia que tenemos que estar muy atentos pero muy atentos con la nueva cepa si no hay nueva cepa y la pandemia se está terminando ahora si hay nueva cepa como la cepa delta y la que llegamos a tener y bueno tendremos una pandemia una pandemia más tranquila digo yo con muchos más casos pero con mucho menos internación invitamos a la población que todavía se resiste la vacuna que por favor se vacune porque como lo dije la vez pasada la próxima pandemia que vamos a tener va a ser la pandemia de los no vacunados usted valía eh muchas consultas con respecto a la vacunación en menores de 17 años ¿cómo está el sistema? en este momento tenemos vacunados 657 pacientes en los cuales ya toda la población de los jóvenes con factores de riesgo se vacunaron hoy se vacunan 500 pacientes más y tenemos como segunda dosis de esos 416 por lo tanto ya se están vacunando primeras y segunda dosis de los más jóvenes con vacunas modernas ¿no? ¿tenemos una cantidad aproximada de jóvenes que se tienen que vacunar en Tehuajó? o que existen en Tehuajó? sí tenemos sí sí en total aproximadamente tenemos 3.000 jóvenes que se tienen que vacunar ¿no? 4.099 o 4.000 cerca de los 4.000 4.000 que son la población objetivo digamos de la totalidad lo que vemos que cada vez se está notando más gente en la página y necesitamos eso usted iba a preguntar y te iba a llevar atrás en junio o julio más o menos en una conferencia de prensa que estuviste con Pablo anunciaste que para septiembre podría haber una no sé si la normalidad pero íbamos a estar en esta situación en este caso aún teniendo en cuenta que la incertidumbre siempre existe aunque sea mínima con respecto no al trabajo de ustedes sino a lo que puede pasar con los contagios que podés decirnos por ahí para fin de año ¿no? estamos muy cerca se vienen un montón de actividades con el programa ¿cómo está? ¿qué se puede augurar para este cierre 2021? bueno yo como decía recién no nosotros no improvisamos trabajamos con indicadores y trabajamos con lo que estudiamos que estudiamos mucho la realidad es si uno mira lo que ha pasado con Delta en otra parte del mundo vamos a poner un ejemplo en Estados Unidos Delta empezó en Estados Unidos en mayo y el brote lo tuvieron tres meses después brote importante es decir Delta la particularidad que tiene es que es una cepa tan transmisible que una vez que comienza a hacer una circulación comunitaria el crecimiento es muy exponencial uno diría que si nosotros en Argentina en este momento hay documentado 400 casos de Delta aproximadamente sin embargo no ha impactado como ha impactado en el país del norte con semejante crecimiento exponencial hasta ahora si nosotros en diciembre seguimos con buenos indicadores vamos a decir que la pandemia se está terminando en serio pero bueno eso no es una incertidumbre que tenemos todos que tienen todos los infectólogos y todos los epidemiólogos va a depender muchísimo de lo que sucedió ahora con la liberación de la frontera probablemente vayamos a empezar a tener más cepa Delta no obstante mi impresión personal es que al tener tanta población vacunada creo que el impacto no va a ser tal como hacía en otras partes del mundo la Delta tiene contagiosidad más alta pero con respecto a enfermedad grave o mortalidad en qué sentido en qué porcentaje es similar o diferente a la santería es la misma tasa de mortalidad que esta 2.5 aproximadamente lo que pasa es que en realidad nosotros tenemos la gente como decía recién del 90% vacunada por lo tanto sabemos que todas las vacunas son efectivas contra Delta Delta es una cepa que en realidad en la pandemia de los no vacunados que digo yo tiene que ver con eso decíamos si un paciente se infecta con Delta tiene factores de riego y no está vacunado probablemente tenga complicaciones graves de la enfermedad como tuvimos este año con otras cepas pero en general todas las vacunas han sido han probado porque son muy eficaces con esta cepa también desde Sputnik AstraZeneca Sinopharm Pfizer que ya tenemos en Argentina y ya vamos a empezar a utilizar y AstraZeneca con respecto una pregunta que es interesante con la tercera dosis que a veces me hace la gente yo dije hace un momento en mi opinión personal que dar una tercera dosis me parece irrespetuoso al mundo entero porque hay países que solamente tienen el 2% de la población vacunada la FDA que es la academia como el ANMAL nuestra es la que regula la industria farmacéutica en Estados Unidos ha sido categórico con la decisión que tomó el otro día 17 fallos sobre 18 prácticamente por una indemnidad ha descartado la tercera dosis en Estados Unidos frente al pedido del presidente por lo tanto yo creo que la tercera dosis la vamos a tener probablemente más adelante pero va a venir específicamente sobre aquellos pacientes que tienen factores de riesgo con personal de salud con personas que tienen trastornos inmunitarios a los restos no creo que va a ser necesario consultan por Sputnik ¿están vacunados en este momento? solamente quedan 458 personas a vacunar de Sputnik en segunda dosis y tenemos vacunas de Sputnik ¿las edades de la gente que puede ir a vacunarse sin turno las podemos dar? a partir de los 50 años en la provincia de Buenos Aires ha determinado a que esas personas que no han completado el esquema pueden concurrir gracias a Dios está concurriendo gente todavía lo que pasa es que tenemos muy alta la cantidad de vacunación que tenemos entre los dos mayores de 50 años por lo tanto no tenemos una gran concurrencia pero están llenos no solamente aquella persona mayor de 50 años sino también a las embarazadas y a aquellos pacientes que tienen factores de riesgo con enfermedad comórbida como así también a personas sanitarios pueden ir directamente a vacunarse a veces ocurre que le ofrecemos tenemos una combinación equis de vacunas y eso va a depender mucho de los viajes porque tenemos vacunas que son monodosis pero vacunas que vienen viajes de 14 entonces le explicamos a la gente que ya no la podemos vacunar hoy y la tenemos que vacunar 24, 48 horas después para no tirar ninguna dosis porque hemos cuidado muchísimo en las dosis imagínense que este proceso de vacunación ha sido histórico pero fue aplicado casi 60.000 vacunas una cosa realmente es impactante y sin tener grandes errores errores claro que tuvimos como siempre pero muy pocos errores y la verdad que el personal del vacunatorio ha hecho una tarea titánica y absolutamente meritórica ¿Qué combinaciones de vacunas hay hoy en Tecojo? Toda la que tiene la Argentina la Argentina la última parte consultan todos obviamente vimos las imágenes del parque del 21 de septiembre ¿se controló un poco la situación? No yo creo a ver estamos en un momento donde la gente necesita salir donde la gente necesita reunirse y lo que pasó en el parque es que la gente festejó hoy con el porcentaje de la vacunación que teníamos estamos bien ahora si pedimos que nos cuidemos todos somos responsables ya somos grandes y hemos trabajado mucho con respecto a la concientización necesitamos que la gente se siga cuidando porque si no es así si llegamos a tener la posibilidad de tenerse para venta por supuesto que va a ser otra historia en este momento no hay una importante circulación comunitaria entre los jóvenes en este momento reitero que el juez tiene solamente nueve casos y probablemente en los próximos días aún mejor los nueve casos no hay delta no, no, no todavía no hay en la Argentina como te decía hay 400 casos documentados y todavía delta acá no ha llegado gracias a Dios veremos cuando llegue al intendente una preguntita más bueno, bueno no, no, la gente esta recién empieza esta recién empieza esta recién empieza no sí, perdón voy a cambiar de tema el tema decisiones del gobierno de incrementar el salario mínimo y pregunto si a nivel municipal también para los empleados municipales se ha pensado se ha planificado algún tipo de aumento a nivel salarial hay un aumento este mes de los empleados municipales tratado en paritaria del 18% a los municipales que fue tratado en tiempo y forma fue una de las primeras paritarias que se arregló a nivel municipal ese es el programado de grande, digamos en la semana ha habido algunos con nombre de apellidos y otros anónimamente del hospital del sector salud reclamando por los sueldos ¿ha habido diálogo o a través de los gremios? con los gremios se pactó y se arregló a través quiero aclarar no lo voy a puntualizar ha habido primero una carta anónima que empezó en Mágica armada por un sector que nosotros ya conocemos un sector muy perverso el mismo sector que en una conferencia de prensa dijo barbaridades porque hay que bajar y denigrarse para decir las barbaridades que dijo ese sector y bueno y si es con referencia a las que empezaron a compartirlo o a quien se la adjudicó que hoy es muy buena pibe no lo escribió es totalmente una mentira que una enfermera como dicen ellos gane 30 mil pesos es mentira gana 73 mil pesos algunas otras 60 de acuerdo a las categorías con mi entrada de tallar y después tuvieron el vacunatorio donde también se implementó negociaciones con anónimos nosotros no hacemos nosotros vamos por más allá nos estamos solicitando una ordenanza para ponerle más fondos este más fondos de 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 ordinarios más fondos ordinarios a la salud pero imagínense si nosotros por cada perversidad anónima que nos mandan por cada carta que me dejan en la camioneta por cada amenaza que nos hacen por mail por cada yo le dije que iba a ser la campaña más sucia no nos vamos a sentar a negociar con nadie nosotros vamos con una apertura diferente estamos trabajando en ordenanza como trabajamos en esto tenemos sentido común ahí también salió no importa un facebook anunciado una cosa tan bizarra que se le había muerto el padre en un hospital son cosas muy bizarras muy denigrantes operadas en un contexto de de elecciones que la verdad que a mí a mí desde este lugar donde la gente me ha elegido cuatro veces donde soy nacido y creo en Pehuangó donde estamos con todo tipo de políticas eh trabajando por la gente la verdad que me da como eh como que te van a vomitar eso ya 15 días después de la elección hablaste cortito en la noche esa después seguramente lo analizaste eh tenías en cuenta o te sorprendió que el grupo de los tres puntos superara a la lista de lucha eh el primer tiempo no define un partido la política no es matemática eh está una elección abierta las legislativas son duras para todos los ejecutivos el peronismo el tinerismo lo ganan el 2005 y siempre tienen la particularidad las legislativas de prometer lo que no pueden cumplir y siempre tienen la particularidad las legislativas de sentarse en el lugar del opinólogo cuando estuvieron ellos no hicieron nada y siempre tiene la particularidad la legislativa que siempre dicen lo mismo que ellos quieren tener mayoría y di no, no importa que ellos quieren tener mayoría para cambiar para cambiar lo bueno que se ha hecho para cambiar que cuatro veces consecutivas el pueblo me dejó como intendente todos los años repiten lo mismo lo que se ha agregado ahora son llamadas que bueno anónimos como el que pusieron en mágica o en otros lugares se ha agregado llamadas telefónicas se ha operado en todos lados por ejemplo vamos al nacional y tienen razón entonces vamos hicimos los baños que el pro no pudo hacer en cuatro años entonces ahora no pero ahora no hicieron el gimnasio y si van para el gimnasio entonces van a Hernández al 2000 y no hiciste pavimento pero llegamos al 1900 trabajan en el en el trabajan en el en la angustia en el descontento de la gente por lo que no hicimos nosotros creo que hicimos mucho que van a seguir haciendo más que otra vez que queremos mayoría y para qué muchachos para controlarme además de que me han controlado estamos en el en el primer estamos en el primer tiempo fíjate que nosotros fíjate cómo cómo trabaja la cabeza de algunos yo creo que algunos son espontáneos no por tu radio sino por todo en general que algunos son espontáneos y atrás de los otros está el diablo el mal el mal el mismo narcotráfico el mismo que hizo Piscitelli el mal fíjate cómo será que estamos anunciando algo extraordinario para cambiar la salud pública cambiamos la salud pública porque en realidad quien se hizo cargo de la pandemia es la salud pública y me hago cargo de lo que digo es la salud pública nosotros nos hicimos cargo de la pandemia del otro lado no hubo ninguna respuesta fíjate Tito largamos esto 90% de vacunados impresionante la vacunación en los jóvenes vamos para adelante todo bien y te entra un mensaje que dice hice descontrolado el parque podría haber entrado un mensaje que diga que bien va todo no pero no es por vos pero no es pero yo no estoy no pero tranquilo Tito yo no estoy increpando vos si saben que mágica puede decir y dice lo que quiere pero siempre la negatividad y nosotros vamos por la positividad por las buenas noticias por hacer 21 cuadras de de empedrado para la escuela de Madero la 24 para nos vamos a paso y le estamos haciendo el acceso la guardia del hospital y nosotros vamos para adelante y vamos para adelante en el medio el deterioro del no y bueno yo tengo el deterioro la ventaja del si del ir para adelante levantarme todos los días con ganas de trabajar por el otro de no aflojar de no prestarme a calumnias injurias que la verdad que ustedes saben que durante años se han dedicado a calumnias injurias muy duras con acusaciones muy duras y cuando uno levanta la voz o como dijo el señor que tiene razón de que la división guarda el reloj no golpees porque repare dice que violento bueno si eso es ser violento seguiré haciéndolo bueno paralelismo con el fútbol lo dijiste vos primer tiempo resultados te pregunto primero en el fútbol como sería transmitiéndolo y si hay charla técnica y si sale jugado el segundo tiempo de la misma manera nosotros jugamos un partido completo de 16 años que me quedan dos años y medio nosotros no jugamos un partido para elecciones nosotros jugamos un partido por la gente nosotros ahora estamos empatados 4-4 no cambiaría el consejo elevante pero es obvio que le pido a la gente que mire lo que hicimos y que mire lo que hicieron los que salen nosotros los barrios cada cual tiene su discurso nuestro partido está durando 16 años nuestro partido se termina el día que me voy el día que me voy me voy a ir como me fui de defensores para graficarlo me voy a ir por la puerta grande no me voy a ir por la ventana muchos de los que hablan se fueron por la ventana y no pueden entrar porque tienen rejas en algunos lugares y la verdad nosotros trabajamos y muchos dicen como corresponde pero bueno como corresponde antes como corresponde a los 12 años donde algunos participaron como corresponden a los que avalaron las políticas macristas como corresponde a los que en vez del juzgado federal pelearlo para pegajuelo logramos se lo entregaban a Berracha como corresponde y si yo hago lo que corresponde lo que corresponde en horario lo que corresponde en fiesta yo la verdad que hago lo que corresponde lo hago bien y por lo visto la gente durante 4 años durante 4 mandatos nos ha dado su voto popular cuando no nos los dio cuando no nos los dio supuestamente un empate técnico en el 2017 que dice que se acababa la gestión porque no la miran con profundidad la miran en legislativa después sacamos el 57 así no lo puedo mirar ahora lo miro más allá creo que en el resultado Pablo algo tiene que ver la situación económica del país y algunos hechos que acontecieron en el nacional tiene que ver la situación económica del país que nosotros yo he dicho en todos los medios nacionales ahora estoy un poquito corrido en los medios nacionales en profundización propia en todos los medios nacionales he dicho que tiene que bajar la comida que es lógico que volver a Néstor que no se puede negociar con el fondo primero nos endeudó Macri en el fondo brutal pero como lo tenemos que solucionar nosotros que no se puede negociar con el hambre del pueblo que tenemos que bajar la comida que tenemos que subir en el contexto de eso la foto del presidente pegó muy mal que yo también dije que para mi era una vergüenza pegó muy mal el vacunatorio vi y no me gusta compararlo no me gusta compararlo lo que está mal está mal pero la cena del presidente para mi fue una vergüenza verdad que era una vergüenza ahora la si volvemos nosotros la cena de Macri con todo festecando nos deudaron 45 mil millones en una noche no es que yo compara esto con esto porque esto está mal lo que presenta mal y lo otro la verdad lo otro es vergüenza destrozó la Argentina no las que quieran una pregunta para ir sacándolo de este contexto un tema de debate actual y que se está dando a través incluso del diario es un debate entre consejeros escolares por los comedores escolares la pregunta es si usted como intendente desde el municipio en los cuatro años anteriores del gobierno anterior ¿cuál fue la experiencia que tuvo el municipio con respecto a los comedores? es que no es un debate no es un debate es una mentira con una contestación no es un debate durante la gestión de Vidal el municipio ponía el 50% de los recursos para comedores escolares y salen a decir porque se enteran que se han abierto comedores escolares que ante un pedido muy rudo mancha de ello que si no iba a abrir los comedores escolares es mentira no es un debate es la mentira contra la aclaración hay que hacerla y a veces hay que hacerla porque los medios locales con muy buen tino los tienen que sacar y mienten durante la época de 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 Vidal nosotros poníamos un 50% porque ellos me acuerdo que creían que la milanesa costaba 19 pesos cuando costaba 27 a ese nivel la diferencia la ponía el municipio y de la época de Vidal que bueno no importa la de la jaula de oro se equivocó dijo que se habían cerrado 38 escuelas en la época de Kicillof y se cerraron 40 en la época de Vidal muchachos entonces que nos pasa a nosotros nosotros esto también lo hacemos con trabajo porque si no es mentira aclarar la mentira mentira aclarar la mentira cualquiera que vivió la época de Vidal sale salió en todos lados que la municipalidad de Peguajó puso el 50% del alimento cualquiera que vive en Peguajó sabe que los baños nacionales tan promocionados por Cambiemos que era la panacea contrataron mal y nos pudieron hacer y lo hicimos nosotros cualquiera que vivió en Peguajó sabe que ni el hoy diputado ni la senadora que no los voy a nombrar trajeron nada para Peguajó que trajeron a espiar a Ritondo a espiar a Les Campbell pero que trajeron para Peguajó concretamente a ver que trajeron díganme que trajeron a ver gestionaron aparatología para un mejor hospital gestionaron para que las escuelas de Peguajó los chicos no tuviéramos que poner el dinero para que no que trajeron porque la verdad que yo me manejo con resultados y nosotros en 14 años hemos dado todo tipo de resultados en todo ámbito mira ni siquiera ni siquiera son tan básicos algunos que agarran porque fíjate bueno en obras bien pero y el pero del no el pero no nosotros vamos para adelante un orgullo con José y con el equipo a ver lo de hoy es espectacular lo de hoy es espectacular porque aquella persona que iba a las 5 de la mañana y que después tenía que esperar otro turno un médico una nueva cabeza en los médicos que hemos ido adoptando médicos hospitalarios a ver traumatólogos tiempo completo cuando parecía que se que el hospital se caía eh nada bueno y vamos por más y vamos por más y todos los días vamos por más bueno cambiamos otra vez la que quieran cambiame de frente que no tengo problema vos jugás por izquierda vos jugás por derecha vos jugás por el centro vos venía atrás la que quieran la que quieran la que quieran estoy para contestar querés a nivel internacional nacional local lo que quieran lo que quieran estoy para contestar lo que quieran eh se va a adherir a las medidas nacionales este en cuanto a algunas aperturas más aforo en distintos lugares nos vamos a adherir tal cual lo dijo José con cuidado nos vamos a adherir a las medidas nacionales que hay tarrocitos a partir del primero tenemos algunas otras medidas nuestras que lo hemos hecho pero estuvo estuvo bien creo que fue usted chino nosotros sentamos acá con José y dijimos lo que iba a pasar y pasó Pehuajó está así porque nosotros hace 5 o 6 meses vacunamos 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 y llegamos a esto que es esto que el aforo el aforo perdón el como dice la libertad no es la libertad eh nos íbamos a ir liberando mientras vacunas nosotros cumplimos con lo que dijimos no hay mejor cosa que cumplir con lo que se dijo nosotros hace 5 meses decíamos si tenemos tanto liberamos tanto si tenemos tanto la verdad que nos salió re bien no se porque algunos se quejan y nos echan culpas contrafácticas de muerte nosotros nos salió re bien muchachos murieron 138 pehuajenses como nos va a doler como nos va a doler que se muera un pehuajense pero nosotros la verdad que salud y muchísimas otras áreas creo que hemos estado a la altura de circunstancias y muchísimas más escuchar que provincia de Buenos Aires toma de ejemplo el vacunatorio de Pehuajó escuchan que en San Martín de los Andes la escuela era de 5 cuadras para vacunarse y había dos enfermeras la verdad que si nos comparamos con algunos otros no voy a comparar el muerte porque sería un horror pero yo le pido que miren como se fue desarrollando todo en el territorio y como fuimos actuando fuimos actuando con coherencia fuimos actuando con templanza algunos se enojaran y como no se van a enojar si estos acuérdense lo que digo el cuidado que hicimos nosotros vamos a pasar la historia de acá 15 o 20 años porque va a ser reconocido lo que pasa que es muy difícil entre contemporáneos que algunos la pasaron mal jóvenes encerrados comercios con problemas obvio que alguna malestar iban a tener pero en la ética en lo nuestro en el cuidado del estado nuestro grupo está totalmente eh a ver la palabra contento está muy tranquilo con lo que hicimos muy pero muy eh tengo para contar un libro lo que pasa que el libro se le agotan los tiempos estamos muy pero muy tranquilos muy seguros de lo que hicimos y bueno los resultados están a la vista con los futbol hay una informalidad de parte de la Previd que está corriendo la voz de que se va a poder hacer con público sin restricciones no hay todavía nada oficial no la Previd nosotros con José la manejamos re bien mira la Previd dijo 100 no tenía idea de lo que pasaba parece que no tomó como veníamos por lo menos en Pegojó nosotros eh dijimos eh 200 de acuerdo al aforo con el trote y con las carreras muy muy cubierto y bueno si ahora creo que la Previd lo planteé en una una reunión con Carly creo que la Previd ha tomado conciencia de lo que es el interior y el aire libre que así que va a ser con más ni tanto ni tampoco con más pactado hay ustedes cuando ven las resoluciones que es pactado es charlado o sea vienen acá nos sentamos con un esfuerzo más y bueno de acuerdo a la cantidad así sacamos la cuenta y vamos eso es pactado si después va a haber mucha más apertura a partir del primero de acuerdo a lo que dijo el DNU del Gobierno Nacional y en referencia a la adhesión del Gobierno Provincial La pago última mía eh consultaban en la semana sobre el pago de becas y la que me llegó a dormir eh vino el gobernador que al final quedó colgado no vino bien el pago de becas el 15 de octubre la verdad que hemos cumplido muy muy bien con eso nos demoramos un poco pero está todo para salir el 15 de octubre para mí gracias por la pregunta es una re buena noticia porque podemos tener continuidad en lo que dijimos de ayudar a esa persona y como siempre lo dijo si no se va a comprar un libro se va a comprar una cantera pero ayudarlo en algo para que se pueda desarrollar aunque parezca con él lo mismo y es lo mismo y después si viene el gobernador fecha a fijar no llovió mucho tuvimos que detener ustedes vieron que llovió 130 milímetros donde fue la zona tuvimos porque cuando llueve hay que esperar unos días para el traslado de tierra pero si estamos viendo la fecha nuevamente es obvio que tiene que ser antes del 19 de octubre y otro hecho histórico 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 cierra el basural como no voy a estar tranquilo como no voy a estar conforme si vamos cumpliendo los objetivos fijados algunos de hace muchísimos años ¿hay un número inscripto de becas? ¿hay un número inscripto de becas? ¿lo tenemos? y es alrededor de 9 mil estimativo porque todavía estamos estudiando el expediente que nos va pasando la Secretaría de Desarrollo Humano así que no hemos terminado ese análisis por eso el tiempo que dice Pablo del 15 de octubre pero estimamos alrededor de 9 mil estudiantes una cosa que yo quería transmitir a todas aquellas personas responsables tanto de los bares de los restaurantes de los partidos de fútbol de todo ese acontecimiento que se están produciendo en Perújo es la solicitud de la vacunación con el tema completo a partir de hoy eso es muy importante si necesitamos que la gente concurra vaya con el esquema completo de la vacunación a excepción de los menores que todavía no se pueden hacer pero necesitamos que le pidan esto porque eso nos va a permitir estar con mayor tranquilidad una sola un poco de respuesta alguna pregunta más bueno muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias me voy a sacar me voy a terminar muchísimas gracias por lo lo que transmiten muchísimas gracias por todo podemos tener diferencias Pero la diferencia es entre una persona que tiene el celular 1543, 41, 40, que soy yo, que me ven en todos lados, que pueden charlar, que se pueden bajar, y la diferencia es entre el anónimo, entre la perversidad, entre la mentira. Nosotros trabajamos para la gente, lo demás lo pueden ir viendo y lo han visto a través de los años. Les recomiendo a los opositores que trabajen en proyectos, que no trabajen en tratar de deteriorarme continuamente, porque la verdad, cada vez estoy más fuerte. Muchísimas gracias, muy amables, gracias por haber venido, y me despido con algo que la verdad, la verdad, agradezco a que me lo trajo. Mostrarse el barrigo del futuro, todos sabemos que la panadería futuro está a punto de reabrirse, ¿habrá un trabajo malcomunado con la municipalidad? Siempre todos aquellos que forman parte de nuestra comunidad, como el futuro, el club deportivo, el club defensores, y todos, digo, doy ejemplos, y distintos centros jubilados, y todos saben que pueden contar con ellos. Cuando las instituciones se van desarrollando, cuando las instituciones van cuidando a la gente, cuando todas las instituciones se junta a distintas gentes, es todo para un crecimiento de nuestro pueblo. Y yo hace 14 años que estoy trabajando para un crecimiento de nuestro pueblo, donde incluye a todas, a todas las instituciones. Tenemos una política institucional llevada a cabo, cuando algunos se preguntaban por qué han ayudado a los clubes, hay que explicarles porque un club por ahí tiene, como independiente, en una ocasión, 335 chicos de subinferiores, o así, sucesivamente. Así que es obvio que es para todos, no es para uno, no es para todos. Algunos trabajan más con nosotros, algunos trabajan más. Algunos trabajan menos, algunos trabajan menos. Pero la puerta de la municipalidad de Pehuajó está abierta para todas las instituciones del partido de Pehuajó. Pablo, con respecto a las aperturas que habéis mencionado, que más allá de la adhesión, había algunas particulares en Pehuajó. No sé si... No, ya las vamos a volver a poner hoy en la tarde, si vamos a pasar el horario, que no lo habíamos entendido hasta las 5 de la mañana. Hay algunos otros detalles que ya lo habíamos dado, pero los volveremos a comunicar. La espera no va a variar mucho el fin de semana. La verdad que el fin de semana Pehuajó explotó, yo sigo diciendo que es un buen momento, que es gracias a la vacuna, pero sigo coincidiendo con las políticas del doctor Pichetto, que también hay que cuidarse. No son políticas del doctor Pichetto, son políticas compartidas. Pero la verdad que el parque, la verdad que ir al autódromo, ver lo que recuperamos de la pastora, felicitar a la comisión, lo que se vio, lo que se recaudó para seguir haciendo obras, ver el trote, ver la cancha de fútbol y ver lo que trabajamos, estamos llegando a lo que todo el mundo quería, a lo que todo el mundo quería. Una cuarentena inteligente controlada. Lo que todo el mundo quería, lo estamos logrando. La verdad que yo comprendo que faltan unos días, no sé, ¿cuántos faltan? Bueno, no tengo 50, faltan unos días para las elecciones, pero la verdad, la verdad, la verdad, nosotros estamos presentando, que no lo voy a mencionar, 4 o 5 proyectos ya para el año que viene, ya para ser el año que viene, horas para ser el año que viene. No me puedo quedar ahí quieto pensando en una elección por 4, 5, 6 puntos menos o para ver. Y muchachos, tranquilos, tranquilos, que conmigo durante los 2 años y 4 meses que quedan, pueden contar exactamente como contaban antes, con correr, con trabajar, con obra, con afrontar un matrismo que nos sacó todos los recursos, con no contestar a agresiones. Ya les dije, voy a contestar a agresiones con obra, la verdad, que me está saliendo bárbaro. Muchísimas gracias, gracias por su tiempo, discúlpenme si nos atendimos, es un gusto estar con ustedes.